Es uno de nuestros propósitos, tenemos ya quien haga la inversión, hemos conseguido que la empresa privada invierta y no le cueste ni un peso al distrito el mejoramiento de esa cancha. Estamos a despensa del Ministerio de Cultura y aprovecho ante los medios decírselo a la Ministra de Cultura, realmente. Queremos sacar adelante la voluntad del gobierno, la voluntad de la ciudadanía, la voluntad de los deportistas, es que esa cancha salga adelante. Denos la colaboración a nosotros como Cartagena y al Parque Centenario para prontamente tener la cancha de patinaje que siempre hemos tenido y que siempre hemos querido reformar que está en el Parque Centenario.